¿Cómo vamos a tener la presencia de la policía arrojada? ¿Qué significa la policía arrojada? Esta policía va a estar conformada por mujeres, mujeres capacitadas, equipadas para estar patrullando las zonas donde está identificada violencia hacia las mujeres. Esa que cuando de repente nos llama un vecino y nos dice que están golpeando a una mujer en la casa de al lado, de inmediato llegue la policía. Eso es lo que va a hacer la policía arrojada porque está probado que la mejor forma de atemperar los temas de feminicidio es desde el hogar, enseñándole a los niños, a la familia a no golpear a las mujeres. Por eso vamos a contar con Policía Rosa, una policía de mujeres para mujeres. Con acciones como esta le vamos a ganar la batalla a la delincuencia y vamos a volver a hacer de la Ciudad de México la ciudad más segura de todo el país. Gracias. 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 Gracias.